bueno primero de todo cómo te va todo por ahí tío que vas a ver no me puedo quejar como está siendo la experiencia de operar o sea es no de estar en bali porque sé que en bali ya has estado anteriormente sino de cómo de esto de no estar puramente de vacaciones sino que todas las tardes tienes que operar y eso genial eso genial porque sarna con gusto no pica al final y hoy me he levantado a las 8 y media de la mañana hemos estado dando tumbos para arriba y abajo y ahora son aquí las que son las 7 y cuarto y me pongo a trabajar y da igual si me quedo hasta las 4 de la mañana ya me levantaré mañana pues a las 12 o cuando ya no esté cansado porque estás de vacaciones y vas a otro ritmo pero así que es cierto que al cambiar también el estilo de operativa porque yo cuando vine la otra vez era cuando operaba mergers para entonces es diferente porque a lo mejor al open era cuando había más movimiento tirabas en el beat tirabas en el as que daban pum 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 hacia 200 o 300 pavos rápidos a lo mejor en media hora ya estabas durmiendo si ya se había dado bien el open y aquí sí que es cierto que yo no ya lo has visto que he estado muchos días hasta las 8 de la tarde hora española que aquí son las 2 de la madrugada y algún día incluso hasta las 4 me quedé hasta el final de hasta el final del día pero ayer ya te dije a las 5 de la tarde que ya iba ganando una pasta dirigente con tierra ya y vete a dormir ya total porque al final acaba igual bueno que hubiese pillado en ebos eso es verdad no hubiese pillado la de la de embos pero al final de no gané más entonces eso sí que es cierto que al ser un estilo de operativa diferente yo no me esperaba este desempeño de horas pero regalado lo seguiría haciendo como te he dicho hace un rato fuera de cámaras me podría acostumbrar a este ritmo de vida pero fácilmente entonces tu rutina prácticamente te levantas entonces porque te acuestas a las 2 a las 3 de la madrugada a las 9 a las 9 de la mañana 7 horitas una cosa así a ver un día me he levantado a las 11 de la mañana sabes pero uno o dos días contados el resto con 7 horas ya ya vas porque supongo que al estar tan sumamente cansado de todo el día plego si plego a las 2 me voy a la cama y no es como en españa que a las 10 de la noche cuando plegas tienes toda la adrenalina y estás ahí con todo el subidón estoy tan cansado que cierro el ordenador me voy a la habitación a la cama y en 10 minutos o 5 minutos y estoy plancha no te pegas un poquito en la piscina para refrescante así no 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 que por la noche hace frío aquí eh cuidado cuidado entonces lo estás llevando bien sí sí la verdad que sí es aclimatarse también un poco porque ya lo viste que al principio es muy diferente el internet o no sé si es internet la rapidez de mi portátil o qué pero a la hora de operar va diferente que el ordenador de casa obviamente es todo te das cuenta de las grandes herramientas que tenemos allí en occidente que aquí no tienen pero te aclimatas operas diferente no puedo tener un trading súper reactivo aquí porque claro no sé realmente o sea con instantaneidad dónde está el bid y dónde está el ask porque igual tengo un poquito de delay y que si manejas posiciones súper grandes como podrían ser las mías pues ese poquito de delay te puede te puede joder bastante pero pero bien muy bien nada me alegro hablando de delay los otros días estuve hablando con un con un trader que tú y yo conocemos de madrid que estuvo con nosotros en la casa un genio estuve hablando con él y me enseñó que no lo sabía yo que y trade tiene aparte aparte del level 2 que utilizamos con el tas tiene otro tas otra pantalla de tas que si ves la pones uno al lado del otro la diferencia es brutal en el sentido de la más rápido el que es sólo estás el que nosotros utilizamos que es level 2 más estás que es todo en una pantalla si lo comparas con el tas que es sólo hay un delay de uno algo más de un segundo para alguien que haga scalping hay un delay importante ni lo sabía ni lo sabía pero lo miraremos yo lo sabía con gráficos y tal pero sí que es cierto que yo utilizo este tipo de gráficos que supongo que serán el mismo tipo que utilizas tú y sé que hay otros que son como más completos pero consumen muchos más recursos del pc vale por eso yo lo tuve configurado lo tengo configurado de esta forma y me va bien pero me interesa lo del tas porque muchas veces nosotros entramos cuando entra volumen en algo por lo tanto necesitamos tener instantaneidad en estos datos contra más la diferencia es un segundo 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 es mucho para ti si tuvo que disparas y después ya miras sí bueno claro un segundo más los tres segundos de delay que tengo por estar en indonesia todo va sumando bueno pues bueno principalmente el motivo de esta llamada porque ya hemos visto tus charlando de trading que por cierto le digo a todo el mundo que lo vea que vean los charlando de trading del canal de streaming trading que son increíbles a mí me encantan para pasar me los pongo en bucle cuando me voy a andar por ahí me los pongo en bucle porque el primer que también está bien para preparar la sesión son muy chulos precisamente el otro día estuve viéndolo y vi que comentasteis bueno comentasteis y bueno yo también lo sé porque voy a ir contigo a madrid a este evento de rank ya y bueno streaming trading ha salido nominada como mejor escuela de formación en el evento y se puede votar online sí 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 la verdad que estamos súper contentos de este porque ya es un reconocimiento en sí que te nominen y la verdad que estamos súper contentos así que aprovecho para todos los suscriptores de acá la bolsa si nos hacéis el favor y le dais al link si no yo lo voy a dejar ahí el link para votar ahora lo dejaré en comentarios lo dejaré fijado en comentarios y os dejaré el link para votar y por favor todos votar y otra cosa ya que porque vamos a ir los dos que podrías organizar algo no esto no te lo he dicho pero podríamos todo el mundo puede ir en realidad al evento de ranking y todos los suscriptores todos los suscriptores que estén por allí ya me han dicho algunos que van a ir así hostia súper algunos ya me han dicho que va que van a ir al evento entonces nada yo lo único que dice pero no me uno me dijo no es pero no sé si te asustaré porque no no quiero molestarte y yo no me decidí de saludar de saludar todo lo que venga que a mí me veis me conocéis por la cara pero yo no conozco a nadie claro entonces ya oye pues la verdad que sí que me parece algo muy bueno sobre todo porque una entidad como rank ya que es conocida en todo españa toda latinoamérica por 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 el seguimiento que hace del mercado financiero que te nomine ya te quita o por lo menos te da un checklist de decir he pasado el checklist de esta gente para ser nominado como academia de formación y ya no ya me quito de aunque los haters de twitter si van a seguir apareciendo siempre siempre pero a mí me parece algo muy 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 interesante es este esta nominación no tan interesante vi que te nominas en como analista con mejor analista eso no no eso 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 yo tampoco lo entiendo porque mis análisis ya los ya los conoces eso no lo entiendo yo te juro que no lo entiendo con todo mi respeto te digo que no lo entiendo yo tampoco yo tampoco y mira que me han nominado a mí pero eso no lo entiendo a ver analizo muy rápido analizo muy rápido tú no tú primero le das y después ya analizas bueno claro pero entre que le doy pienso hay un análisis muy rápido entonces no me parece algo interesante ya os digo todos los recuerdo votar a todos ahí y que será que y nos veremos allí lo que sí que estuve planteando ayer me estuvo comentando estuvo comentando la posibilidad de organizar algo allí a el viernes pero el viernes cuando porque creo que yo tengo que ir el viernes a partir de las seis yo tengo que ir el viernes también el día es que claro eso no se han cambiado no sé que el viernes había un evento por la mañana con brokers en plan institucional vale vale pero es que ya no sé si lo han cambiado por la tarde o sigue siendo por la mañana mi idea era ir por la mañana al evento y operar por la tarde esa era mi idea hombre por supuesto sí sí y luego sé que había una cena sí que vamos a ir juntos también pero antes entre ese especie de operar yo ayer lo estaba hablando con carlos precisamente la posibilidad de a lo mejor organizar algo me comentó la posibilidad de organizar algo oye no sé qué tipo lo que hiciste en salvadel operar con más gente a sí perfecto sí por mí sí 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 es que se puede joder vayan volados me metéis a operar delante de cuántas personas pero sí sí yo me atrevo sin problema no hay que organizarlo bien hay que mirarlo bien a ver si se puede coger una sala mi obsesión ya sabes cuál puede ser el internet si no no puedo no vamos a tener tres mil pantallas vamos a tener un portátil simplemente y tú para nada de viaje y ya está vale 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 eso sí yo que sé pero coger un en el hotel donde estuve en donde estemos o donde estemos montar una sala y me lo comentó carlos y me pareció una idea muy interesante a otro tema que quería comentar contigo he visto qué en el otro charlando de trading no se lo viene charla creo que lo mismo charlando de trading pero hoy no sé si el que estás tú o el que están haciendo con un café que por cierto a mí no me han invitado un café todavía ya se lo mira voy a dar una experiencia para la gente de tu canal antes de venir me le dije a saúl debajo que me hacía los kilómetros y me bajaba a su casa y lo hacíamos ahí en su casa y me dijo que no no es mentira no te dije que no me dijiste un fin de semana que estaba cayendo el diluvio del siglo que fue ese fin de semana que cayó el diluvio del siglo y que medio tarragona estuvo inundado por todo lo que me dio es verdad es verdad al volver al volver bueno tenemos que hacerlo bueno lo que vi que te comentaba es que vi que avisa con un nuevo servicio d de más digamos suscripción mensual no sé el coste cuánto es y no el 75 creo que era el sí creo que era 75 euros al mes pero luego había una que se crean 75 euros al mes y lo que ofrecéis en este servicio por lo que vi era escáner de acciones si mi escáner el robot de noticias que tenemos configurado del que sacamos las noticias nosotros que por ejemplo ayer ese prc me lo dio el bot y bendito bot contestar bueno clases mensuales creo que eran con todas las preguntas una recopilación de preguntas que se vayan haciendo pues una vez al mes haremos una una masterclass con todos los participantes de la suscripción los alumnos lo hacemos con vosotros claro si aquí será una vez al mes si haciendo un recopilatorio de todas las preguntas que se vayan haciendo vale luego acceso a uno de los canales que tenemos en la sala del bar de los traders creo donde vamos comentando un poco los trades de cada uno y es un poco menos serio menos formal que el otro digamos y no sé alguna cosa más que maneja carlos porque la verdad que me centro en el trading y no sé tantas cosas lo que sí que te voy a pedir y esto te voy a pedir es que si puedes hacer alguna concesión para los oyentes aquí del canal de acrabolsa tú sabes que yo siempre tengo que apretar todo todo en el disco de acrabolsa tengo ciento y pico tíos casi doscientos tíos pinchándome que te aprete para ver si algo algo conseguiremos un código o algo de descuento o algo no código de acrabolsa no entiendo sea entre tú y carlos no no sé solo mirar por los demás hay que hacer crecer esta comunidad de traders la verdad que sí la verdad que sí estoy muy contento de cómo está creciendo todo la verdad que estamos llegando a un montón de gente y sí sí o sea por supuesto que para los seguidores del canal habrá algo sólo los de acrabolsa habrá algo específico para ellos bueno están todos atentos que lo pondré también en los comentarios a ver si lo consigo y como esto lo publicaré en un par de días a ver si estos dos días consigo apretarle un poco más y nos deja hablar con carlos y negociamos nada que me a mí me parece un servicio impresionante más que otra cosa porque simplemente un escáner ya después si son 75 euros al mes el básico sin lo que podemos volver a apretarte nada más que un escáner al mes ya te cuesta ciento y pico y 200 también pero realmente creo sinceramente que lo que más valor tiene es el bot de noticias es impresionante últimamente la verdad que el trade de ayer de ese prc que gane creo cinco mil o cinco mil y pico dólares es o sea es mucho dinero con algo que no todo el mundo puede tener a esa velocidad vale la rapidez es muy importante y el poder interpretar las noticias pues también no pero si ahora depende de un poco más de cada uno pero el bot de verdad que me parece una auténtica pasada también porque a las noticias dos segundos antes que el resto eso habla lo hablo con el que creo los cables de fibra óptica tiene un delay la señal tiene un delay desde que sale de mi orden hasta que os llega a vosotros o sea tú haces como yo tú primero entras en la operación y luego la dices nada eso no a ver si ahora se van a pensar basta que digas esto que la gente ahora me va a tener como 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 te vemos te vemos en el momento que estás entrando en la operación te vemos que lo haces eso sí que lo hago yo entro y después ya te lo digo porque sé que si no me la de la revientas no no que va oye pues sí pues me parece un servicio lo que decía me parece un servicio muy bueno simplemente pues hombre para que cojan o sea yo no digo que sea un sustitutivo de la formación no lo veo para nada un sustitutivo de la formación o sea no sinceramente ni punto de comparación no se pueden comparar una cosa con la otra vale partiendo de esa base para que alguien vaya cogiendo en ese gusto a lo que puede encontrar en la formación me parece me parece interesante me parece sobre todo por los suscriptores o la gente que nos ve desde latinoamérica que por por los problemas que están teniendo cada vez que hablo con ellos aparte del canal en argentina en esta gente con el tema de inflación la inflexión que están teniendo asumir estos costes muchas veces de formación les les es cuesta arriba ahora mismo pero son gente que quiere tener esa formación que quieren le gusta el mercado le gusta operar hoy me parece la comunidad de latam ojalá necesitan ser entre comillas peor traders que nosotros para poder salir adelante por eso mismo que tú has dicho es decir un day trader de latam generando mil dólares americanos puede hacer cositas en españa por desgracia no necesitamos generar mucho más pero en latam podríamos ayudar entre comillas a mucha más gente que en la sociedad más occidental digamos que esto no porque es verdad en la sociedad occidental en tema eeuu esto está súper desarrollado el tema de la comunidad de trading está ya lo comenté con edu cuando estuvimos hablando con él está muy sabidado pero en españa y latinoamérica pues todavía nos falta crear esa comunidad de traders y mucho más poco a poco lo iremos consiguiendo oye pues no quiero robarte mucho tiempo más porque estamos son pasó la hora y media todavía tengo que hacer la no yo no tengo que hacer la llamadita diaria de trade tienes que llamar ahí y todavía tengo un por dos ahora como la copa de un pino tengo que llamar bueno no sé si llamaré o no si hay el viernes pasado no tuve problemas ayer sí pero me lo arreglaron muy pronto y hoy quería no llamar y ver si de mutuo propio lo arreglaban y no sé qué hacer igual me la juego y me espero a las dos y media o tres menos cuarto y si no me lo han arreglado llamo sabes para asegurarme que me dé esto pero voy a darles un poquito de margen de margen sí sí bueno pues no te quiero robar más tiempo que yo también tengo que comer y tengo que poner el lío perfecto por ciento te quería comentar ayer ayer me echaron la bronca un amigo tuyo me echó una bronca un tarde sitio me echó una bronca no creo no porque cuando te fuiste a dormir me fui con ellos a operar y de momento entra en enebo es así cuando hizo autica a las nueve de la noche entra en enebo es venga va entro contigo y entre entre en la operación es una operación que y luego se lo expliqué es una operación que yo nunca hubiese hecho porque era estaba ahí no es el típico patrón que me gusta pero entre simplemente por lo que te pasa si el trayo dipos y luego se fue para arriba y me dice él habrá ganado no digo bueno he ido con mil acciones solamente bueno hombre y bien que te echo la bronca sabes en algo como en vos 200 millones de flow saúl era del castañón hombre me eché una bronca pero yo no prometen de más caña pero vete y el chico pero si es que nada más que ido por el fuego de que te ibas tú ganaste lo gracioso es lo gracioso es que con mil acciones de perder que iba perdiendo en el día iba perdiendo 40 50 dólares recuperé todo es que es mucho pero mira que cambiaría la película si le pegas 5.000 que no es nada no es nada que no era nada porque no es nada es que me dice cuando estabas arriesgando y lo jodido es que para ganar 50 40 50 dólares que le gané mil 5 no 4 es que no cuántas eres son eso cuántas eres son eso eso sí que en estas así es como lo que hablamos una vez en una de las clases que ya empiezo a hablar como no me cortes que en cosas también tipo mulan antes de que hicieran el split que tenía un porrón de flow el día que yo le hice un super trade que te dice coño en estas que tienen tanto flow que son baratas aprovecha y es donde te puede dar confianza a coger más size que te sale un trade de estos bien pero y te digo porque no aparte de que porque el patrón no me gustaba o sea no era algo que yo suelo hacer aparte el día empezó mal y luego conseguir recuperar y maquillar el día claro eran las 9 de la noche y ya que había conseguido maquillar el día no quería no quería perder no quería perder pero luego porque he hecho una bronca y yo vale vale que puede haber un corte dije ya no pero me voy a los mil 4 pero bien pero se aprende oye pues nada te dejo que voy a comer que me tienes que dar ese código para los suscriptores de aquí de la bolsa venga que si no me salga señores hasta luego que te vaya bien y hablamos chao